La diputada Selena Vázquez de la Torre acudió ante los juzgados de distrito para exigir la protección de la justicia federal, esto luego de acusar a la presidencia del Congreso del Estado de violar sus derechos al retirar un punto del orden del día. Me parece a mí que están violando el derecho constitucional mío, pero además están violando los propios derechos de quienes están por ser dictaminados en unas leyes de ingresos. Yo voy a tener que irme a amparar ante la acción que están cometiendo los señores diputados. Sí, los que no conocen la Constitución ni los derechos de los demás, pero de todas maneras toda la acción quedaría anulada porque es de carácter extraordinario. No sé si lo están entendiendo y porque ninguno de los puntos fue consultado en la conferencia, aparentemente ese es el problema. Y digo aparentemente porque nadie lo quiso argumentar. Si ningún punto fue consultado en la conferencia, entonces se deben de mirar todos. Los diputados del PRI y parte del PRD y PAN votaron en contra de incluir una propuesta en materia de justicia electoral realizada por la diputada. Perpetrando una arbitrariedad, en este momento me dirijo a los juzgados de distrito a pedir la suspensión del acto porque se está realizando en este momento y a promover un amparo. Esa es la idea en este momento hacerlo. Como ustedes saben, la Constitución no se vota, los derechos constitucionales se preservan. Cuando una asamblea, aunque sea por mayoría, vota en contra de un derecho humano, personal, político, pues está cometiendo una arbitrariedad. No es la primera, ya van varias. Entonces en este momento me dirijo a los tribunales de distrito a pedir la suspensión del acto. Aunque la sesión celebrada este jueves es extraordinaria, nos argumentaron las razones para sacar de la orden del día la propuesta de reforma. La verdad es que tenían una discusión previa. Aparentemente el presidente de la conferencia, en este caso el presidente del Congreso, que no está, no citó a la conferencia, enlistó los temas a llevarse a la tribuna y los mandó al pleno. El problema ni siquiera es que esté enlistada o no, sino que aparentemente, porque esa es cosa que nada más sabe quien está en la mesa directiva, se tenía que turnar a dos comisiones. Es el mismo pleito que ya hubo también, por cierto, en ausencia mía, sobre si una ley de justicia alternativa, digo, de justicia electoral, debe ser valorada en comisiones por la Comisión de Justicia y por la Comisión Electoral, o como piden los panistas, que hoy no tuvo ni el valor, siquiera que no asome su cobardía el diputado Sergio, de decir que nada más quiere que sea asuntos electorales. Esa comisión creo que causa problemas en general al Congreso, porque los temas electorales son temas de todos los partidos y todos los ciudadanos. En medio de la polémica, la diputada Selene Vázquez a la Torre determinó abandonar el recinto legislativo, esto para acudir ante los juzgados de distrito. Para Noticiero, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.